si quieres saber cómo poder medir la velocidad de internet en tiempo real ya sea con wifi o datos móviles únicamente ocuparemos un navegador el que tú quieras en este caso hacemos referencia google chrome ya que es el más utilizado en android accedemos a la página de fast.com y ahora sí comenzará el escaneo o por así decir la medición de velocidad de nuestro internet lo que me gusta de este sitio web es que no trae nada de publicidad ni tenemos que pagar nada ni tenemos que bajar aplicaciones lo cual es increíble pero qué crees lo mejor de todo de este sitio web es que nos mide la velocidad del internet en tiempo real ya sé que estás en una conexión wifi o estás con tus móviles vas a poder medirla sin ningún tipo de problema más un excelente sitio web para poder medir la versión de nuestro internet además de mencionar que podemos medir la habilidad las veces que deseamos y estaba actuar de manera instantánea ahorita yo estoy haciendo otra prueba y porque realiza otra prueba para que vean que la aplicación funciona de manera correcta porque porque ahorita mismo acabo de poner más de cinco dispositivos a actuar en este momento a realizar descargas y visualizar contenido de streaming es decir visualizar películas para que puedan reducir la conexión a internet y quiero que vean todos ustedes como el sitio web de fast me está diciendo en este momento tu velocidad ha decrementado de una manera impresionante a como lo tenía anteriormente si recuerdan tenía anteriormente una vez muchísimo mayor a la que tengo ahorita por lo cual está bajando los megabytes por segundo y bueno lo mejor de este sitio web es que lo podemos aplicar en cualquier dispositivo ya sea en alguna tablet computador dispositivo móvil etcétera inclusivamente lo puedes aplicar en una smart tv y funciona de manera perfecta y bueno amigos espero te ha gustado este vídeo te suscribas y le des un buen like sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos